Tú sabes qué? Esto es para los tigres, para que tengan conocimiento los tigres. Para que no se dejen chapear de esas mujeres que agarran. Tienen cinco días conociéndote. Ah, tú estás viendo con las evas, las evas te gustan, está todo. Y vainas, están en chuliadera. Ya los cinco días las evas te están montando códigos. No, que yo tengo que pagar esto, que me faltan dos mil para la casa, que me faltan estos locos, tumba eso ahí mismo, que es un chapeo. Esa eva no está en ti. Esa eva no está en ti. Para la eva que está en ti, tú sabes que te lleva suave. Y si tú eres un tigre bacano, no es que para que te pidan. Entonces tampoco no es que una eva, si usted lo que esté en besos con ella, usted no tiene ningún compromiso con ella. Que siga su camino por ahí, mi hermano. Tiene que usted que sea inteligente y no deje ese chapear, de esta chapeadora. ¿Qué está bueno y qué importa? Ah, porque está buena, tú te vas a dejar frotar. No, palomo, mueve los ojos. Eso es que te quiero usar, tú no le interesa. Cuando tú le interesas a una mujer, te lleva suave. Tiene vergüenza pedirte. Tiene vergüenza que si tú le pides, si ella te pide, tiene como cosas que tú te le alejes. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no cuadra. Tumba eso, tumba eso desde el inicio de una vez. Te lo dice este tiguerón que sabe todo de esa vaina. Tumba eso, que eso no está para ti.